Así yo soy Tumera de Nueva York Tumera de Nueva York Tumera de Nueva York Tiene piden como mi que yo Tumera de Nueva York ¿Qué pasa? Usted pone el muro conmigo pero conmigo no ¿Qué hay? Esto se llama Cañonazo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esto es salud para usted en el Tancuario! ¡Somero Puebla de Nueva York! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 En la blanca y la negra, directamente en el Perú, el señor Enrique Rey Cabrera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos en VICAC! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ic'tak! ¡Gracias! ¡ город positivo! ¡Vamos en VICAC! ¡Yamos! ¡Vamos a nevertheless! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En serio, en serio mi gente